Ahora llega el momento de presentar al nuevo cantante de Yerba Brava Ahí viene Los aplausos fuertes, se llama Santiago, es de Campana, es re buenito, se la re merece ¿Cómo va Santiago? El aplauso bien fuerte para Santiago, gracias chicos de todo corazón, gracias por estar aquí con nosotros El rutini, el rutini Señor, gracias a todo corazón, gracias por abrirnos las puertas, por tener la oportunidad de llegar a todo nuestro país A ustedes que hicieron muchísimas gracias, a toda la gente que nos apoyó durante estos años, muchísimas gracias El aplauso bien fuerte Escuchen, porque esto es nuevo de Yerba Brava, está re bueno, presten atención, después vamos a cantar otro tema juntos Nosotros nos despedimos hasta el miércoles, entonces en el especial, acuérdense, de 22 a 0 horas, festejar el año nuevo con nosotros Un beso muy grande, quédense en América, por supuesto, con papi Chau, chau, chau ¡Chau, chau, chau! A ver, a ver si se lo aprenden, a ver.